qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión lo que vamos a revisar no es uno de mis autitos tie cats tampoco es una alguna figura de acción sino más bien lo que vamos a revisar es precisamente este letrero este letrero publicitario remasterizado precisamente de la marca de la marca automotriz multinacional estadounidense ford y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que es un letrero que simula tener señales de óxido como usted puede apreciar aquí bueno bueno acá podemos ver precisamente en un formato bien grande el logo clásico de la marca ford y aquí podemos ver que dice autoriza el service o sea servicio autorizado traducido desde el inglés porque es derivado de eeuu y bueno bueno vamos a continuación les quiero vamos a ver algunos datos de la de la marca automotriz de esta marca automotriz multinacional estadounidense la ford motor company bueno 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 como todos sabemos fue fundada por el empresario estadounidense estadounidense henry ford precisamente bueno su cuartel central está domiciliado en dirborn michigan eeuu precisamente y bueno su su lema es go forder o sea llega más lejos traducido desde el inglés y bueno como sabemos fabrica no solamente automóviles también fabrica entre otros entre otros vehículos camiones también fabrica también fabrica también fabrica también fabrica autobuses también fabricó por un tiempo maquinaria agrícola maquinaria de construcción también fabrica repuestos y bueno sus filiales son por ejemplo tiene una filial premium llamada lincoln bueno anteriormente poseyó marcas como por ejemplo antes poseyó a las británicas jaguar y land rover que las cuales vendió posteriormente a la india tata que 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 son las a las que pertenece hoy en día también también pero también tuvo como filial a también tuvo como filial a la también británica aston martin que desde que se separó de ford es una marca automotriz independiente también tuvo como también tuvo como filial premium o también filial premium a volvo que como sabemos volvo hoy en día pertenece 2010 a la china gil y también está bueno costur que como sabemos trabajó en asociación con esta marca en la por mucho tiempo en la fórmula 1 precisamente y todo y ya todos sabemos que volverá a la fórmula 1 en 2026 de la mano del equipo red bull racing y también del futuro equipo escudería racing bulls que por el momento sigue llamándose escudería alfa tauri y bueno también como sabemos bueno también como sabemos tuvo una tuvo otra filial premium llamada mercury que como sabemos dejó existir en el año mil 11 y bueno y como sabemos motorcraft también es su filial y pero y como sabemos motorcraft como sabemos motorcraft es un fabricante de lubricantes automotrices y además también bueno también posee también posee también posee a una marca brasileña de su vida llamada troller precisamente y bueno y como todos sabemos también también for también for también también for tiene también también for tiene también filiales en europa y también en australia y en reino unido y bueno eso eso son algunos datos en cuanto a la marca for y bueno también quería decirles que este me lo regaló mi hermana cuando fue a viajar cuando viajó a argentina por un concierto de una artista que le gusta mucho precisamente y desde ahí que lo tengo y me encanta demasiado este este cartelito y bueno así que espero poder colgarlo en alguna parte cuando tenga ya algún clavo disponible y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review adiós que me fuera chao